Hola, mi nombre es Felipe Bizarro, todos me conocen como Enchevo. Aquí estamos en mi nuevo hogar, Ripcourt. Vamos a tener un año increíble de windsurf, de kitesurf, de stand-up paddle, de surf, de montaña y obviamente con los mejores accesorios, los mejores trajes de agua y eso es aquí, en Ripcourt. Soy Felipe Bizarro, los dejo invitados a seguir las redes sociales de Ripcourt, que vamos a estar en el agua y vamos a estar en la montaña, no se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!